Hola a todos, acá les voy a hablar sobre un tema del que les he querido hablar desde hace un año, incluso bueno desde el que la vi, que se trata de una serie de Netflix, que les digo que es una muy, les digo que se las recomiendo porque es una serie muy buena, que se llama Bueno, bueno, la verdad no se como se pronuncia el titulo porque este escrito en ingles, pero según parece tiene que ver con la palabra dulce, pero les voy a pronunciar deletrando cada letra. Se escribe con S, doble B, dos E, una T, separado, T, O, O, T, H. La temporada 1 les digo que fue una temporada muy buena y ahora bueno, parece que este año, si las cosas salen bien, se estrenará este año, si no se estrenará en el 2023, se trata bueno de la temporada 2. Si alguien no sabe como es la serie a la que me refiero, incluso cuando le entreé su titulo, hablo bueno de esta. Bueno, esa es la serie, pero acá ahora les hablaré un poco sobre la nueva que tendremos, que sería bueno, la temporada 2. Bueno, verán, acá dice, el rodaje de la segunda temporada acaba de terminar, el popular programa de cómics acaba de ser un éxito en Netflix en el 2021, o sea, hace un año. Bueno, y ofreció la oferta de la temporada 2. Netflix ha sido renovada, esta serie, bueno, ha sido renovada por una segunda temporada. Es principalmente un programa de aventuras familiares que ha sido producido por Robert Doverney Jr. Bueno, bueno, eso nada, que hablo bueno de esta palabra. Y también comenzará a filmarse en Nueva Zelanda en el 2022, o sea, este año. Se basa principalmente en el cómic de Jeff Lemire. Esta serie se lanzó en Netflix el 4 de junio del 2021. Luego, Warner Brothers, Televisión, DC, The My Met y también de Theam Doh Ney. La serie también se ha ambientado en un futuro apocalíptico donde una temible pandemia acabó con la mayor parte de la población mundial. La historia gira principalmente en torno a Gus, que es un niño y también mitad humano y mitad siervo que vive en un lugar remoto con su padre. O sea, bueno, el hombre que lo adoptó, que lo mantuvo a salvo, pero te juro que todo si alguien no vio la primera temporada, entonces no le diré nada. Bueno, acá dice, dice, recibe las últimas actualizaciones importantes como parte de la semana. Semana Get o Get de Netflix que tendrá lugar a principios de junio del 2022. O sea, dentro de un mes. También sabemos exactamente sobre la función del primer día. La filmación tendrá que terminar y podría darse el caso de que solo recibamos el mensaje de todo elenco que confirma que la producción ha terminado el primer vistazo de algo más. Pero principalmente, bueno, acá veremos de vuelta, bueno, a los viejos personajes que son buenos, los que ya conocemos, que son buenos, el primero que se llama Gus. De hecho, su nombre se escribe con G, U y S, pero todo, pero se pronuncia Gus. Los también veremos de vuelta a Thomas Jefferson, como todos le dicen Jefferson Pips, un ex jugador de fútbol, un ex jugador de fútbol americano. Ah, no, que protege a Gus, pero bueno, termina herido por los últimos hombres, pero bueno, después termina siendo rescatado. Que es bueno lo que se vio bueno en la primera temporada, pero si no me creen entonces le sugeriría que vean la serie, si no. También está bueno, si todo, Pajarita. Que es bueno, es el nombre o como le dicen algunos a la madre de Gus, o más bien la persona que lo creo a él. El que después de todo este tiempo por fin vemos que está viva y no muerta. O sea, aunque no sé qué dirás cuando se encuentre con ella o se encuentre con ella, bueno, solo espero que no se correcione ella cuando descubra que Richard murió. La otra buena es Becky, o sea, bueno, la chica buena, aunque se la llamaba Rosa, pero se la llama Becky. La chica, la antigua líder, bueno, del, como decir, del equipo bueno, del equipo animal. Y que bueno, ayuda a Gus y a Cephas a llegar directamente a donde tienen que llegar. Que al final, bueno, termina bueno llamando, pero, se va, no lo siento. Wendy, que acá bueno, Wendy, que es bueno, la hermana, la hermana menor de Becky. O sea, bueno, la chica, más bien la pequeña chica, mitad humana y mitad cerdita. Que es la misma chica que fue adoptada por la chica llamada Amy Enden. Al darme sorprendidos, la verdad yo no pensaba que ella sería, que esa pequeña sería su hermana. No sé qué va a decir ella cuando además se la encuentren, pero solo espero que ambas se reconozcan porque ambas son familia. Y no sé si, teniendo a Amy, no sé si eso también la convierte como la nueva madre de Becky. Porque, ella dijo que fue adoptada también, pero, no sé que les hizo padres reales que están vivos o no. Pero los que la adoptaron a Becky, no, no, eso es lo que se ve en la primera temporada. Pero bueno, si no, bueno, acá les tengo la foto de estos personajes, que son, bueno, estas. Gracias. Bueno, esos son todos. Esos son los que les hablé. Ahora, bueno, les hablaré un poco más respecto a lo que nos vendría a las temporadas. Verán, acá dice. Esta serie ha sido renovada por una segunda temporada. El seguimiento y los datos proporcionados por Flint Patrol siguieron que el programa fue un éxito en casi todas y cada una de las regiones de Netflix. Este año hemos visto la mayoría de los programas que también pueden quedarse entre los 120 primeros en al menos una región durante los 30 días y también van a entrar en esta última temporada. Ahora, en los Estados Unidos el programa se clasificó entre los 10 primeros durante unos 30 días. ¡Wow! En el Reino Unido ese número fue de 32 días. Parece que todas y cada una de las regiones de Netflix monitorean Flint Patrol y sugieren que el programa fue un éxito en todo el mundo. Hasta yo diría que sí, además yo la vi. Y sí, de hecho sí, es un éxito. Con las horas vistas recientemente disponibles en los 10 datos principales, ya sabemos que la serie se vio principalmente por un total de más de 34 millones de horas entre el 27 de junio y el 11 de julio. Pero no tenemos los datos antes del 27 de junio hubo. Además, el informe de ganancias del segundo trimestre de Netflix reveló la cantidad de personas que probaron el programa. Se reveló que 60.000 millones de hogares también se retiraron del programa. Hay 60 millones de hogares en los que esta serie tiene el número de 6 lugares en la lista de programas en inglés más vistos. Y está justo más allá del gambito de la reina con 62 millones y también justo antes de Emily en París con 58 millones. Esta serie también ha tenido un buen desempeño crítico con 7.4 usuarios en Metacritic y también un 78 de los críticos en IMDb. Esta serie acaba de subir un 7.9. Bueno, no parece un número tan malo. Ahora, Nielsen también ha protagonizado el programa cuatro veces en su top 10, registrado 300.213 millones de minutos vistos hasta el momento. El anuncio de la segunda temporada se filtró un poco antes de las redes sociales de Netflix relacionado con la segunda temporada con los grandes miembros del elenco y con las otras partes recibiendo chocolate. Y bueno, porque la parte de acá principal que se ve en la serie es un chocolate, porque la serie tiene que ver con un que se dice dulce. Recientemente la barra de chocolate vino con una nota que decía para un fanático muy especial de un programa muy especial. Estás entre los primeros en saber que esta serie se ha renovado para la temporada 2. Después de algunas horas se confirmó que la temporada 2 estaría sucediendo. Hay tales primeras noticias principales junto con la declaración de que la temporada 2 también tiene episodios de 8 horas de duración. Wow. Jim Mikle se sincera sobre la renovación ha sido igualmente emocionante y conmovedor experimentar como la gente de todo el mundo se ha enamorado de nuestro chico ciervo. No podríamos estar más emocionados de continuar nuestra colaboración con Netflix y seguir a Gus, más bien seguir a Gus y a sus amigos en su extraordinario viaje. Oax Lee participará en la temporada 2 como productor ejecutivo. Expectativa Este espectáculo sigue principalmente a los cómics muy de cerca. Por fin hemos llegado a conocer el lugar donde está la madre de Gus. Y pudimos ver el viaje hacia el norte y se ha creído que ahora está allá arriba en busca de la recuperación. Al final de la temporada 1 o 2 también había sido capturado por los últimos hombres. Que bueno, si todo viene la primera temporada son dos hombres que han estado causando problemas. Incluso secuestraron al doctor, Thor y a su esposa. Y que mataron a toda la gente directamente en el lugar en el que ellos vivían. Pero si no nos mantienen entonces vean la primera temporada. Pero sigo. Y como dice acá, con un plan para protegerlo a él y también a los niños que buscaban estar en acción. Ahora la buena noticia es que Big Bang, aunque parece herido, tiene la supervivencia de sus heridas. Aquí está el resumen del episodio final. La hermana perdida de Vera, que es Pigtail, el hijo de Jefferson, es probablemente la oveja negra que se ve brevemente en la tripulación de híbridos encarcelados con Gus. Que si alguien no sabe a qué me refiero, al hijo oveja de Jefferson, hablo bueno, si tiene que bueno, que ver con esta foto. Bueno, a él se vio de hecho en uno de los episodios en la que él, bueno, lleva a su esposa porque está embarazado. Y bueno, él entra y bueno, ve que es un híbrido y bueno, y al final no le gustó. Y cuando se hizo al... Cuando por fin tomó la valentía para ir con ellos, se dio cuenta de que ya no estaban. Si su hijo está con el resto de los híbridos, entonces significa que es un milagro. Y si Jefferson encuentra a Gus junto con él, toco a Amy para rescatar a los híbridos, y se lo encuentra con su pequeño, solo espero que ambos se reconozcan. Bueno, aunque yo no creo que el pequeño lo reconozca a él porque nunca abrió los ojos, nunca le vio a los ojos a él cuando nació. Y no sé qué pasa con su esposa, pero con la esposa de Jefferson, pero solo espero que esté viva. Pero, pero sí. Lo dice. Y bueno, como dice, bueno, el resto del resumen, Virgie sigue viva en Alaska. Y el oso ha sido contactado a través del teléfono satelital. También está pensando en averiguar más sobre el origen del virus que ha sido causado por las mutaciones en primer lugar. No veremos la información divulgada en la serie, pero finalmente se expone en los cómics en el número 26. Vaya, qué interesante. ¿Me entendís acá? La aparición buena de esta serie en la temporada 2 que apareció bueno en DC Fandom. Dice, tuvo un lugar el 16 de octubre del 2021, y esta serie también tuvo un pequeño segmento en el evento de este año en DC Fandom. DC se ha burlado de que Warner Bros. Televisión ofrecerá el aspecto con nuevas temporadas en Batwoman. Solo espero que eso pase, porque Batwoman merece volver. No merece quedar así como una serie cancelada. Y Flash, con Batwoman, Flash, no solo Batwoman, también dice que es respecto con Flash, Superman y Lois. Y bueno, no, Sweat Tops. Bueno, es el título de la serie de la que se estoy hablando. La verdad no sé cómo se pronuncia el título, pero bueno, es así lo digo yo. Que también es un tributo, que dice acá que también es un tributo de despedida a Supergirl. Como si se hubiera acercado a su conclusión épica después de las seis temporadas. Y también hay una celebración de los 100 episodios de Leyendas del Mañana de DC. Que también espero que esa serie también vuelva. Y es un primer vistazo a lo próximo sobre el nuevo drama de Naomi. Hay un adelanto de los últimos episodios de Stargirl de DC. Sí, y es cierto, hasta que no he subido algunos videos respecto a la temporada 3 de Stargirl. Y si no me creen, que si no entonces les sugiero que lo busquen en mi canal. Acá dice, el segmento es probablemente, es notablemente bastante pequeño. Siempre que el programa se haya emitido en la producción, aún no se haya establecido. Estos son algunos de los aspectos más destacados. Acá dice, a Convery le gustan los dulces en la vida real. Y dos, como dice acá, las orejas han sido controladas al inicio por el control remoto y no en postproducción por el actor. O allá. Y dice acá, se ha dicho que el rodaje en Nueva Zelanda es muy mágico. Mientras habla de la temporada 2, dice que tendremos que esperar para saber qué sucede realmente con los híbridos. Y eso es para que no los maten a todos. Porque tal vez no se ven como nosotros, pero no deben estar. Pero esos híbridos no deben estar muertos. Después de todo, son niños. Además, en el fondo esos híbridos se ven algo adorables. Ahí dice, el nuevo elenco. Se informa que el casting de la nueva temporada está en marcha. La producción de los castings es básicamente una colección de nuevos híbridos. Ahora estamos expuestos a cuatro nuevos híbridos a fines de agosto del 2021. Bueno, aunque eso ya pasó. Aquí está la lista de los elencos. Acá dice. Zorro finlandés. Es en su mayoría humano con oreja de zorro y pelaje rojo. Y también tiene una cola de zorro tupida. Ha visto lo bueno y lo malo de los humanos. Es un personaje desconfiado en ocasiones al igual que los demás híbridos, como vos. Es muy valiente y confiado. Y también puede ser un poco astuto para ser engañado bajo la manga. Bajo la manga, wow. Sus padres le enseñaron a hablar antes de morir, pero no ha sido pulido. Wow. El siguiente es Wally Mossa. Tiene grandes colmillos y pequeñas aletas. Ojos profundos y expresivos. Es muy tímido y extraña a su madre adoptiva. Amy, madre adoptiva Amy. Según parece su nombre, es su mamá creo. Quien también ha estado trabajando para que se sienta cómodo con el grupo. Tiene miedo a la oscuridad y le cuesta dormir sin luz nocturna. Bueno, como cualquier niño. A algunos niños les gusta dormir, pero con la luz encendida. El siguiente es Ruiseñor Wally. Bueno, no sé cómo se pronuncia la segunda palabra, pero así le digo yo. Dice, ella tiene un pico y puede caminar con piernas tan delgadas como de cuento. Es una niña muy energética e impaciente. Que tiene algunas opiniones y no tiene miedo de expresarlas. Mientras ha hablado, sus palabras salen en las canciones de Angry Birds o en los T-Westers. Bueno, la verdad no sé qué significa esa palabra, pero es esta palabra. Se irá, dice, se irá también, se irá. También puede, también puede imitar perfectamente las palabras y las voces de los demás. Bueno, eso sí suena bastante fascinante y muy cool. Sigo. El siguiente es Gato Jojo. Gato Jojo. Ella tiene esos ojos muy abiertos y dóciles. Abiertos, dóciles. Le interesan las personas y los rompecabezas. Ella trata de salir de las jaulas mientras está en una jaula. Cuando ve luces de hormigas o personas moviéndose, puede quedar paralizada por la acción. Le encanta acurrucarse en una bola y tomar una siesta todo el día. Le encanta arreglarse el cabello y sus orejas de gran tamaño. Guau. Además, las convocatorias de casting en septiembre del 2021 de la Fundación Nacional para Personas Sordas y con Dificultades Auditivas revelaron que habían estado buscando niños talentosos que puedan ser HOH sordos con problemas de audición y niños versados con niños versados en el lenguaje de señas NZSI de producción. Y dice, se ha confirmado que el rodaje comenzará en enero del 2022. De hecho, es algo que ya pasó. Y también se extenderá durante todo el verano hasta junio del 2022. Después de la continuación correcta, la variedad INSNIC DIGWO terminó recientemente el calendario el 13 de mayo del 2022. Las personas que no tienen idea sobre la temporada 1 y el programa confirmó recientemente que terminaron la película el 31 de mayo del 2022. La primera temporada también estuvo en producción durante 135 días junto con 72 sets y toda la serie se firmó en Nueva Zelanda. Susan Duin dice, grabar en Nueva Zelanda nos dio un paisaje realmente hermoso y exagerado que encajaba perfectamente con el estilo que buscábamos porque da diferencia de muchas historias post apocalípticas donde todo es gris y polvoriento con edificios derruidos. La idea central para esta serie era que la naturaleza estaba reclamando todo. creamos esta idea de distopia, distopia de libros, de cuentos. Lo que significa que todo tenía que ser exuberante verde y realmente el escenario era absolutamente perfecto para la narración. Esta serie en la temporada 2 dice, fecha de lanzamiento es muy difícil decir en realidad cuándo llegará Netflix. Se espera que la segunda temporada llegara, que la temporada llegue al menos a finales del 2022. Pero no sé, tal vez llegue este año o antes de que termine el 2022 porque así la espera habrá valido la pena también. Pero yo no sé. Y bueno, como dice acá, la filmación debería estar completa en mayo. ¿Saber más? Bueno, dice, desde que se anunció la temporada 2 en Netflix, los fanáticos buscan actualizaciones sobre su producción. Según la última información disponible, la filmación de la segunda temporada estaba programada para comenzar en Nueva Zelanda. Pero bueno, es lo que estaba pasando. En enero del 2022, mientras que la filmación estaba programada para finalizar en mayo del 2022. Si eso es cierto, entonces el trabajo principal de fotografía de la segunda temporada ya está casi completo. Basado en el cómic de Jeff Lemire, que es una popular serie de televisión en Netflix. Se emitió el 4 de junio del 2021. Proviene de Warner Brothers, Televisión DC Entertainment y Temp Dome Nail. Netflix renovó oficialmente esta serie para la temporada 2 el 29 de julio del 2021. La entrega cuenta de una costa de 8 episodios. El drama de la fantasía post apocalíptica de esta serie se desarrolló en un futuro apocalíptico. Desde una pandemia viral acababa con la mayor parte de la población mundial. Mientras que Tegrat Gruble devastó el mundo. Lo que llevó al nacimiento de muchos bebés híbridos. Bebés. ¿Ves? Que eran en parte humanos y en parte animales. Bueno, que en la temporada 1 ya vimos todo eso. ¿Vale? Confundidos es cerca de las consecuencias de criar bebés híbridos. Muchas personas incluso los matarían por miedo. Uy, que odio eso. La temporada 2 seguiría la continuación de la historia del nacimiento de bebés híbridos. La historia se centra principalmente en Ghost. Interpretado por Christian Covery. Un joven mitad ciego y mitad humano. Que vive en un lugar remoto con su padre. Parece que la temporada 2 de esta serie traerá giros más interesantes a la historia de Ghost. Interpretado por Christian Covery. Está bastante acostumbrado a las ciudades y aprendió a diferenciar a las personas buenas de las malas. Bueno, eso me agrada. En la última temporada Ghost sale del bosque con Jefferson, aunque también lo llama grandote. Y visita a Colorado en busca de su madre. Allí se encuentra con el mundo peligroso y problemático fuera de su hogar en el bosque. Más tarde, encuentra la casa de su madre, pero no pudo encontrar a su familia. Entonces se da cuenta de que no tiene padres humanos. En cambio, es una creación de un científico. Más bien de varios científicos. Que eso incluye a la mujer que parece que lo trata como... Es una mujer que se llama Pajarita. En febrero publicó algunas imágenes detrás de escena de su entrenamiento para la temporada 2. En su historia de Instagram la imagen muestra que está entrenando en un centro de entrenamiento de artes marciales. Pudimos ver a Ghost participar en peleas y acrobacias valientes contra el general Abbott y sus últimos hombres en la temporada 2. Que si no les mostré una foto del general Abbott, bueno, es este hombre barbudo. Bueno, como ya todos vienen a la temporada 1, ese hombre tiene en custodia al Dr. Sim y a su esposa. A los dos, que son pareja. No sé que vaya a ser él, pero bueno, solo espero que Oz y el resto de los demás lo van a entretenerlo. Porque él solamente lo único que ha hecho es causar problemas. Y en serio, en toda la temporada 1 se ve eso. Cuando le dijo, cuando tenga la cura yo decidiré a quien dársela y a quien vive para que alguien, para quien quiera que viva o muera. Entonces, bueno, significa que ese hombre en serio está completamente enfermo. Me lo sigo. Y sus últimos, que como dice el general Abbott y sus últimos hombres en la temporada 2. Bueno, de hecho, acá justo, acá tengo las imágenes de entrenamiento. Que son bueno estas. Como vieron, bueno, de hecho son varias tomas, pero bueno, es lo que encontré. No puede ser. Si eso es lo que va a pasar, y bueno, veremos Abbott peleando contra el general Abbott. Yo diría que para mí eso, me estoy ansioso por ver eso. Pero bueno, también, como dice acá, los hombres, como dice acá verán. Cuando se entera algo, que bueno, es lo que pasó en la temporada 1. Verán, cuando Goss, cuando se entera de que su padre le mintió, Goss decide quedarse en la reserva. Sin embargo, no sabía que preserve o más bien que fue adquirida o más bien que fue atacada, cada y controlada. Nada. Había sido adquirido por el general Abbott y sus últimos hombres. Y los últimos hombres. Entonces, bueno, los últimos hombres vendrán a disparar a Jeff. Verán más bien al grandote. Y se llevarán a Goss con ellos, pero dejarán a Jeff herido por muerto. Que es lo que pasó en la temporada 1. Le dispararon a Jeff y bueno, se llevaron a Goss. Lo bueno es que el grandulón no murió, porque si no todo ya no tendría sentido. Igual, solo espero que en esta temporada 2 no perdamos a nadie más. Porque ya perdimos algunos cuantos aliados. La verdad, como dice acá ver, no es así. Ahora dice en la temporada 2. Mostrará a la ex terapeuta Amy N. Que es interpretada por Dania Ramírez. Que salva a Jefferson y planea liberar a su hija. La híbrida adoptiva Wendy y a todos los otros... Verán, y a todos los otros niños de las fuerzas del general Abbott. Quien los secuestraron. Quien los secuestraron. Con respecto a los híbridos. Yo esperaría que vea que hagamos a otro de ellos en el grupo que hable. Porque Goss y Wendy no pueden ser los únicos que hablan. Bueno, además de Bobby. Que ese sí no parece un humano. Parece más una especie de animal evolucionado. Porque... No tiene ninguna característica humana. Excepto por hablar. Pero eso no lo convierte en humano. Es como un animal parlante. Y solo espero que algunos de estos en el grupo que están encerrados hablen. Porque... Ya sé que he mencionado a los nuevos que vamos a ver. Pero esos no pueden ser los únicos. Los híbridos que ya hemos visto también deberían hablar. No sé si van a hablar o no. Pero solo espero que sí. Porque... No todos los híbridos tienen que ser mudos. Pero sigo. No me quedé. Ya dice. En un comunicador sobre la renovación. Jim McClay. Jim McClay. El showrunner de esta serie. Dijo. Ha sido igualmente emocionante y conmovedor experimentar como la gente de todo el mundo se ha enamorado de nuestro chico siervo. No podríamos estar más emocionados de continuar nuestra colaboración con Netflix. Y seguir a los y sus amigos en su extraordinario viaje. Y bueno. A mí también. De hecho yo estoy muy emocionado. Acá dice. Netflix aún no ha confirmado la fecha de lanzamiento. Según la fecha de renovación y filmación. Podríamos esperar la temporada 2 de esta serie a fines del 2022 o a principios del 2023. Solo espero que no tarde mucho. Bueno. A mí no me molesta esperar. Porque tiene ni la idea lo que he tenido que esperar para otras películas. Como por ejemplo. Ahora hay que esperar bastante. Ya falta esperar unos cuantos meses para que se estrenen a Avatar. Ya tiene fecha de lanzamiento. Que es bueno. El 16 de diciembre del 2022. Pero. La espera. Si todo sale bien. La espera habrá valido la pena. Lo digo en serio. En el siguiente rodaje. Le mire. Se une a los productores ejecutivos. Robert Donway Jr. Y Susan Donway. Donway. Perdón. Para explicar. Como el cómic. Hizo el viaje. De la página. A la pantalla. Que hace que tanto. Que hace que tanto. La novela gráfica. Como la adaptación. Sean tan especiales. Y como la serie. Amplíe el universo. Más allá. De las páginas. Del MIE. Hace 10 años. Tegreat Krugle. Causó estragos. En el mundo. Y condujo. A la misteriosa aparición. De híbridos. Bebés. Nacidos. En partes. Humanos. Y en parte. Animales. Sin estar seguros. De si. Los híbridos. Son la causa. O el resultado. Del virus. Muchos humanos. Los temen. Y los cazan. Después de una. Década. Cada de vivir. A salvo. En su. En su. Aislado hogar. En el bosque. Un niño. Ciervo. Íbido. Protegido. Llamado. Ghost. Interpretado. Bueno. Como ya saben. Cristian. Conberry. Conberry. Inesperadamente. Hacia amigo. De un vagabundo. Solitario. Llamado. Jefferson. Interpretado. Por. Nonso. No. Si. Juntos. Emprenden. Extraordinaria. Aventura. Por lo que. Queda. De. Estados Unidos. En busca. En busca. De. Respuestas. Sobre. Los. Orígenes. De. Los. 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 El mundo. Ese. Exuberante. Es. Exuberante. Y peligroso. Fuera del. Bosque. Es. Más. Conplejo. De. Lo. Que. Jamas. Podría. Imaginado. En. El. El. Aparece. Hay. immediately. Comuna. como el hizo que sea tan especial y como la serie implía el universo más allá de las páginas de Lemire. La temporada 1 de esta serie de Netflix fue protagonizada por Christian Coveri, Beautiful Boy, Nonso Anosei, Game Offos, Torrones, Andel Akatar, The Big Sick, Will Forte, The Last Man on Earth, Dania Ramírez, Cuéntame una Historia de Bios, Maítsus y Nelson Dylans, The Flash creo, parece que es The Flash, y Estefania Laviower, Messia Chance con James Bronly, The Avengers Endgame, sirviendo como la voz del narrador del programa, Mikle, también fue elegido para dirigir como lo fue para el piloto de Ulu, productor producido por Thean Donway, Donnelly, Bech, Chilwart, Mikle, Donway Jr. y Donway, son productores ejecutivos junto con Amanda Burnelli, Hurray y Lina Mora del equipo Donway, Evan Mora está listo para producir la serie que proviene de Warner Bros. TV. Y como dice acá, se muestra el asunto final de la grabación de la temporada 2. Netflix lanzó un video detrás de escena para esta serie que muestra el final de la de las grabaciones de la temporada 2. La vista previa presenta testimonios en elenco que prometen batallas más grandes y cicatrices malvadas, más malas en los nuevos capítulos. Basada en el cómic de Jeffers Lemire, esta serie presenta una historia con elementos de cuentos de hadas y ciencia ficción posapocalíptica que el director Shimakle Shimakle Ue Are Wat Ue Are ha convertido en una epopeya visual cinematográfica. La trama tiene lugar una década después de la devastación del planeta por una pandemia inexplicable y acompaña a Goz, un niño con hasta de ciervo, que forma parte de una nueva raza de niños híbridos, humanos, animales. Nacidos después del brote, todos los inmunes a la infección, perseguidos por la milicia, cazarrecompensas y cestas apocalípticas, intentan llegar a un refugio lejano con la ayuda de un vagabundo hostil. De nuevo, comandada por Shimakle Shower, guionista y director del primer año de la atracción de la serie, regresará con ocho episodios más pronto, es decir, todavía en el 2022. El rodaje de la temporada 2 de esta serie está completo. Netflix ha desvelado un primer adelanto de la temporada 2 de esta serie, y nos enteramos de que el rodaje de esta nueva temporada está completo. Un feo turete para la temporada 2 de esta serie. The Sun One no es la única serie de DC Vertigo que se desarrolla en la plataforma de streams de Netflix, cuya primera temporada ha estado disponible desde hace algún tiempo, regresará con una segunda temporada, cuyo rodaje se completó recientemente. Para celebrar esta noticia, Netflix dio a conocer en su evento Only Night, del GTB 2022, un largotometraje anunciando el fin del rodaje de esta segunda temporada, que promete batallas más grandes y apuestas las más altas. Producida por las estrellas Robert Downey Jr. de Marvel Iron Man y su esposa Susan Doughney, la traducción reúne a los actores non-sona, Azonei de Zoom, Dania Ramírez de Onze Upon Atime, Adel Akhtar de Utopia, Estefanía Lidia Owen de Mesiat, y el niño Christian Goveri de Goveri, así como al veterano James Brownlee, Life Impiese, padre de Josh Brownlee, Los Thanos, quien narra los episodios. No, 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 comandada por Jim McLean, Shower, guionista y director del primer episodio, del primer año de la atracción, la serie regresará con ocho episodios más pronto de, es decir, todavía en el 2022. Bueno, que son los ocho episodios, ya lo saben. El rodaje de la temporada 2 está completo. En Netflix no ha desvelado el primer adelanto de la temporada 2, y nos enteramos de paso de que el rodaje de esta no hace. La temporada está completo. Para la temporada 1 de esta serie, terminó con la revelación del trágico pasado de Tommy Jefferson, interpretado por Nonson Anossie, y El Descubrimiento por Rebeca Becchi, por Rebeca Becchi Walker, que es, bueno, la chica osa, la chica, ya saben de los rulos, no sé, la que se hacía llamar osa. O sea, que es interpretado por Estefania Labie Owen, de que Birdie, interpretado por Ami Seymes, la madre de Goss, interpretada por, parece, por Christian, no, la madre de Goss, que es el Goss que Goss es interpretado por Christian Covery, todavía está viva, mientras que Goss y varios otros síndicos han sido capturados por los últimos hombres. En un futuro apocalíptico, los humanos, bueno, a nuestra parte ya lo saben. La serie es una adaptación de la novela dominada, de Jeff Lemire, y fue desarrollada por Jim McLean para una emisión exclusiva de Netflix. Acá dice, bueno, el video del elenco detrás de las escenas celebran el final de la filmación de la temporada 2. Dice, Netflix le dio a los fanáticos de esta serie una conmovedora sorpresa para G. Gebert Weck, con un nuevo video detrás de las escenas del elenco y el equipo celebrando la finalización de la filmación de la temporada 2. La encantadora historia del apocalipsis se renovó para una segunda salida en julio del 2021. Después de la excelente crítica de los críticos y el público, junto con fuertes numerosos de audiencias en el stream, si bien aún no hay fecha de estreno. El final de la filmación asegura que la segunda temporada no está muy lejos. Al igual que el programa en sí, este video de esta serie comienza con la narración del encantador narrador de la serie, James Brownlin diciendo, esta es una historia, la historia de un grupo muy especial, de personas que se encontraron al final del rodaje de la temporada 2 de esta serie. Lo que sigue es una dulce mirada al elenco y al equipo increíblemente encantados, de haber completado la segunda temporada. Mostrando lo mucho que aman este programa, quizás lo más agradable es la interacción entre las estrellas y los compañeros de viaje en el universo cristian Converi y Nonso Anosie que lo abrazan. Después del rodaje Converi también interrumpe adorablemente Anosie llamándolo una envoltura saltanda, saltando frente a él mientras trata de hablar a la audiencia. Más que nada, el elenco promete que la temporada 2 continuará brindando la alta calidad de su predecesora con más apuestas, más apuestas, peligro y batallas masivas por venir. Bueno, estos sí son interesantes. Y acá dice, se adapta al trabajo de Jeff Lemire que se centra en Ghost, un híbrido mitad humano y mitad animal que vive en un mundo apocalíptico afectado por un virus mortal conocido como los enfermos. está ambientada, dice años después de los últimos hombres, un evento que marcó el fin de la sociedad tal como la conocemos, y dio la mayoría de la población aniquilada por los enfermos a raíz de la enfermedad, los híbridos, los comodos nacieron y a menudo fueron rechazados, perseguidos, seguidos por su papel, perdón, por su papel percibido, que el apocalipsis, después de que el padre de Ghost es asesinado. Ghost conoce a Tommy Jefferson, interpretado por Anosie, también conocido como Big Bang, o más bien como él le dice, grandote, quien lo protege a lo largo de su vida. Covery, Anosie y Broly se reunieron en la serie de Naledi, Murray, Adel Akhtar, Elizabeth Shani, Shani Estefania Lavie, Tania Ramirez, Nathan Dillans, y Will Forte, Shima Klee, regresará como showrunner y productor ejecutivo para la temporada 2. Aunque esta vez, Sissu Cozrunner, Chawart, Susan Do, Tawain y Robert Tawain Jr. será productora ejecutiva junto a Amanda Burrell y Linda Moran. La primera temporada de esta serie fue un éxito sorprendente para Netflix cuando se estrenó en el 2021. A pesar de extraer de otro sombrío material, fuente de Apocalipsis, y Tale terminó enfatizando realmente el optimismo en el cómin original de Lumire. Fue agradable ver a Lilenko lleno del mismo optimismo en el set, en el video de la temporada 2, como la historia terminó transmitiendo arroz con aire. La serie revisó la serie para Koshiser, Koshider cuando se lanzó por primera vez en diciembre. La vez diciendo, sin embargo, la transición de esta serie a una fábula más familiar es una buena imagen para esta historia en expansión. una que afortunadamente está llena de esperanza en lugar de destrucción. John hace esto a través de una aventura extrañable que muestra al renacimiento y las nuevas oportunidades. Pueden surgir incluso los peores desastres, lo que hace que esta sea una rara historia de pandemia edificante. En el 2021 no pasará mucho tiempo hasta que Goss y el grandote, todos los demás, emprendan más aventuras juntos. Ahora que la filmación está completa, por ahora echa un vistazo al adorable video detrás de escenas del elenco celebrando la segunda temporada a continuación. Creo que tiene que ver con el video que les dejo acá en la descripción. No se que va a pasar, pero estoy seguro de que esta temporada va a ser igual de buena como la primera. No se que dirían ustedes, pero yo estoy realmente ansioso por lo que vaya a pasar. Y bueno, acá tengo de hecho un poco más, que eso tiene que ver con, esta parte tiene que ver con el hombre, bueno, con el actor que hace el papel de Jefferson Pierce. Que bueno, como dice acá, él dijo, dijo, el hombre quien interpreta al adorable brusco Tommy, más bien, Tommy Jefferson, Arias, bueno, grandote. Jefferson dijo, ha sido un viaje largo y ha sido un trabajo muy duro, pero ha sido increíblemente divertido. Y no puedo esperar para compartir con ustedes lo que sucede en la temporada 2. Tania Ramírez, quien interpreta a la ex terapeuta de protectora híbrida, mira, ahí me ven, dijo, hay más en juego, las batallas son más grandes, los chicos malos son más malos. Y bueno, eso no se discute, es cierto. Estamos de enhorabuena, y será una aventura increíble según el equipo, además, este no es el final de su historia. Estamos ansiosos por ver qué sucede después. No, no, eso no son los únicos, yo también estoy ansioso. Susan Domey explicó por qué terminaron eligiendo Nueva Zelanda como lugar de rodaje para esta serie. Dice, filmar en Nueva Zelanda nos dio un paisaje realmente hermoso y exagerado, que encajaba perfectamente con el aspecto que buscábamos. Porque, a diferencia de muchas historias apocalípticas, donde todo es gris y polvoriento, todo con edificios destruidos, la idea central de esta serie era que la naturaleza estaba reclamando todo. Creamos esta idea de la distopia de libros de cuentos, lo que significa que todo tenía que ser exuberante, verde y realzado al escenario. Era absolutamente perfecto para la narración. La fecha de estreno de la temporada aún no ha sido confirmada, pero será pronto, espero. Igual, esperar a menos. Esper, para mí, para mí no es un problema. Y a continuación dice, la temporada 2 de esta serie ya ha evitado un problema importante de ritmo. Dice, la mayoría de las adaptaciones de fantasía tienen la tentación de saltar a las partes llenas de acción de su fuente. Pero esta serie, se dice, en la temporada 2, podría evitar este problema de ritmo. El teacer de BTC, o sea, B larga, T y S de la temporada 2, insinúa que el problema tiene al menos una temporada más en la lata, lo que significa que su ritmo, lo que significa que su ritmo hará justicia al material original. El gancho inicial del programa proviene de su configuración familiar de pandemia, que primero describe al sentimiento colectivo de color, que ha surgido en un mundo no posapocalíptico. Sin embargo, a medida que avanza, se convierte lentamente en un cuento caprichoso sobre la mayoría de edad, que examina cuidadosamente los flujos y reflujos de la identidad, el amor y la moralidad, con una paleta repleta de colores, exuberante, y esta serie, bueno, retrata su narrativa, que va del fin del mundo, con un asombro infantil, dando nueva vida, al subgénero. La temporada 2, se desarrolla una década después, bueno, esa parte ya la saben. Un buen día de noche. Como dice acá, Ghost permanece bien, bien protegido, sin embargo, la muerte de su tutor lo inspira a unir fuerzas con un vagabundo violento y a emprender una aventura para aprender más sobre sus orígenes. Entonces, la temporada 1 de esta serie, inicialmente, toma tiempo para desarrollar a sus personajes, pero luego corre en la segunda mitad para resolver algunos de sus misterios subyacentes antes de la coda de la temporada. Tendiendo en cuenta, ya cómo funciona también el enfoque de la primera temporada, es probable que la temporada 2 de esta serie, él conserve la mayoría de sus elementos, de sus elementos sin caer, en las trampas comunes de otros dramas, de la fantasía, de ritmo acelerado, el teacer, ser de BTC, de la temporada 2, afirma esto, esto en un pequeño segmento en el que el narrador revela, pero esto, pero este, no es el final de la historia. Ah, ah, no lo es. Y no puedo esperar a ver qué sucede después si la temporada 3 está en marcha. Ay, la verdad es que yo le dije, sí, esto merece también una temporada 3. La temporada 2 es probablemente regulada a las cosas para darle a la audición, a la audiencia más tiempo para involucrarse emocionalmente en los personajes y dejar el resto de los desarrollos de la trama para otra temporada. De esta manera, era no solo evitar abarrotar 46 numerosos de cómicsen de dos temporadas, pero también evitar dejar hilos sueltos en sus arcos de carácter. Y bueno, con respeto a la serie que tiene que ver con nuestro híbrido favorito que hablo de dos, bueno, acá hay algo más pequeño que tiene que ver con el verán. Acá hubo el verán, esperamos que las preguntas que quedan, que quedaron sin respuestas en la temporada 2, esperamos más bien en la temporada 2, esperamos saber por qué se creó Agos y cómo pudo haber sido la clave para crear los otros híbridos. La temporada 2 también puede mostrarnos qué causó la enfermedad, como se extendió por todo el mundo, matando a millones de humanos en el proceso. Y si existe una cura, bueno, para la enfermedad. Yo solo espero que sí. Hay más cosas con respeto a nuestro amigo más bien, les contaré, verán. Acá dice, se completó el rodaje de la temporada 2 de esta nueva serie. Esta serie, conoce a la fecha de lanzamiento de la temporada 2, la de Sweat es Touch. Touch. Netflix, esta serie en la temporada 2 ha terminado oficialmente la filmación de la temporada 2. Netflix dio la noticia en en Get 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 West West Bueno, la verdad es esta palabra. Ahora, el 6 de junio del 2022 con un video detrás de escenas del elenco y los miembros del equipo animando durante el anuncio. La filmación concluyó antes de la fecha de la fecha programada original el 10 de junio del 2022. El breve clip de esta serie de esta serie en la temporada 2 comienza con una narración de la historia de James James Brolin. Él describe esta es una historia, la historia de un grupo muy especial de personas que se encontraron al final de la filmación de la temporada 2 de esta serie. El elenco y los miembros del equipo comparten como aman el programa en el anuncio. El actor de la serie Nonso Anossie interpretado como Tommy Jefferson o sea Jefferson Biggs dijo ha sido un viaje largo y ha sido un trabajo muy duro. pero ha sido increíblemente divertido y no puedo esperar para compartir con ustedes lo que sucede en la temporada 2. Daniel Ramírez interpretada como Amy agregó hay más en juego más en juego las batallas son más grandes y los tipos malos son más malos. basado en el cómic de Chef de Mire esta serie es una popular serie de televisión de Netflix que se emitió el 4 de junio de 2021 proviene de Warner Brothers televisión televisión Entertainment y The Am 2 Netflix renovó oficialmente esta serie para la serie para la temporada 2 el 29 de julio del 2021 esta temporada 2 vendrá con 8 episodios seguirá seguirá la continuación de la historia del nacimiento de bebés híbridos la historia se centra principalmente en el voz interpretado por Christian Convery un joven mitad siervo y mitad humano que vive en un lugar de moto con su padre Richard Fox la temporada 2 de esta serie termina con Ghost llevando al no termina Ghost llevado al al dr. aditya sing bueno es esta palabra de hecho Adel Adel Hatz tal quien está desesperado por encontrar una vacuna para el virus H5G9 pero después de enterarse del voz se da cuenta de que este niño nacido en un híbrido no se puede vivir en cambio decide continuar sus experimentos con Ghost Wow los fanáticos pudieron ver a la ex terapeuta Amy N interpretada por Dania Ramírez el que salva a Jefferson y planea liberar a su hija vivida adoptiva Wendy y a todos los otros niños de las fuerzas de Abbot o sea bueno el general Abbot el responsable y el líder bueno de los hombres de los últimos hombres que han estado causando problemas quienes los secuestraron refieren pero que ellos que los últimos hombres secuestraron a todos los cíveros incluyendo a Wendy y a Ghost Chip Mick Clay regresa como showrunner en la segunda temporada del drama de fantasía post-apocalíptico Suzanne Don 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 la fecha de lanzamiento según el escenario actual, la filmación ha concluido y si los realizadores se toman otros 6 meses para completar el trabajo de postproducción, entonces podríamos esperar la temporada 2 de Soul for Spring de esta serie a principios del 2023, estén atentos para obtener más actualizaciones sobre Netflix de esta serie. La filmación de la segunda temporada concluyó actualmente en junio del 2022, podemos especular que esta serie, que esta serie sea la temporada 2, podría llegar a Netflix durante el otoño del 2022, la postproducción ya comenzó, por lo que nuestras predicciones pueden ser precisas. ¿Qué más? Y solo espero que el ejército animal al que antes Osa o más bien Vesky, que fue antes líder, y ahora bueno, el líder ahora bueno es su ex compañera y ex amiga llamada Tigresa, solo espero que no intenten arruinar las cosas o no intenten atacar, aunque por respecto a lo que dijo ella, dijo ella, no creo que ellos se aleguen demasiado del bosque, o si, no lo creo. Bueno, ¿qué más se iba a decir? Bueno, como dije, si quieren ver, bueno, la última, la, el final de la filmación, donde se reúne todo el elenco, ya les dije, el video está allá abajo en la descripción. Bueno, hasta acá el video de hoy, pero si les gustó este video, ya saben, suscríbanse y pongan estos, pongan en los comentarios. Y si quieren ver la serie, solo busquenla en Netflix, búsquenla directamente en Netflix, o en cualquier página donde puedas verla online, gratis. Bueno, nos vemos.